¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estoy comiendo ahora, no? ¡Oíchame! ¡Oíchame, ve claro! ¡Ya! ¡Oba, doleche! ¡Talte, salte! ¡Vamos, dobletico! ¡Eso, doblete! ¡Se llama! ¡Ay, me he escapado! Bueno, ya ven en el pequeño pitbull. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hay que dejarlos crecer un poquito. ¡Está reconsable! ¿Vale? ¡Estaba bonito! ¡Gracias! ¡Bonito son, eh! ¡Sí! ¡Chao, chao! ¡Perfecto, eh! ¡Vivito coleando! ¡Sí, señor! Un poquito más... ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vamooos! ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡A ver, tranquila, tranquila! ¡Joder, Liz! ¡Joder, eso! ¡Qué buena! ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Estaba aquí! ¡Eso es la barriga! ¡El de las sepias! ¡Tiene las pombas tripas! ¡Está aquí! ¡Ahí abajo! ¡No os preocupéis! ¡Cómo trabaja la caña, eh! ¡Hostia, nido! ¡Cuántos alabes! ¿Alabes el de la esta? ¡Espera! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Está así! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 como trabaja la caña, espectacular hot spot 250 es bonito parece un buen pescadito hombre me he rinado por ir a hacer menos vale morrete que waboo vaboo ¡No!